No hay nada más increíble que ser sorprendido por un animal durante un safari, unas vacaciones o incluso un viaje al mar. Puede ser aterrador, sobre todo cuando se trata de un león, tigre o rinoceronte, y es entonces cuando uno se encuentra en el peor dilema de su vida. Pero también puede ser realmente agradable. Por ejemplo, el hombre que fue embestido por un elefante. Encuentros con animales como esos pueden ser un encuentro para toda la vida. ¡Mira estas coincidencias! Si esto no se hubiera grabado, nunca lo habrías creído. 20. Un elefante contra el guía Este guía de montaña del Parque Nacional Kruger se llevó una gran sorpresa cuando un elefante macho salió de la selva y se enfrentó a él. Los encuentros con animales en este tipo de parques son habituales, pero nada preparó al guía para esto. El elefante carga contra el hombre, pero de alguna manera no percibe ninguna amenaza y se mantiene firme mientras el guía está tranquilo. Un momento realmente genial entre el animal y el hombre en el que nadie resultó herido. 19. Los leones entran en la ciudad de Guajarat, India Los cierres en la India debido a la pandemia han atraído a los animales salvajes a los hábitats humanos y uno de los incidentes más sorprendentes ocurrió en julio del 2021. La ciudad de Armeli, en Guajarat, que está cerca del Bosque de Gir, una reserva natural de leones, se sorprendió al encontrar una manada de leones caminando tranquilamente por la zona portuaria. ¿Iban a reservar un viaje en crucero? Los lugareños y los trabajadores del puerto se quedaron atónitos. 18. La niña empuja al oso de la pared. Uno de los encuentros con animales más locos ocurrido en Bradbury, California, y si no fuera filmado, no hay ninguna posibilidad de que alguien lo crea. Hailey Morinico, de 17 años, encontró a un oso caminando por la cornisa de la pared de su patio trasero, posiblemente buscando comida, cuando entró en un altercado con los perros. El oso podría haber acabado con los perros si no hubiera sido por el valiente acto de Hailey de empujar al oso fuera del muro. Fue una verdadera guerra. 17. Encuentro cercano de los fotógrafos con los alces. Hablando de situaciones locas, el fotógrafo James York siempre recordará el encuentro cercano que tuvo con un gran alce macho en el Parque Nacional de las Montañas Humeantes. Mientras York estaba fotografiando la zona junto a la carretera, el alce se acercó a él y empezó a darle codazos y cabezazos, aunque no lo suficientemente fuertes como para causar daño. Seguramente era por curiosidad y estaba observando a York que tuvo el sentido común de sentarse con la cabeza agachada y no hacer nada. Pero York fue una experiencia increíble, y por suerte el alce no le hizo daño, aunque en un momento movió el dedo y le dijo al animal que lo dejara. York fue salvado por un guardabosques. 16. Encuentro con gorilas de montaña. ¿Te gustaría estar rodeado de gorilas de montaña salvajes? Cuando un equipo de cámaras vino a observar a una familia de gorilas salvajes en su hábitat, parecía que no eran tan salvajes después de todo. Ahora bien, un gorila es 10 veces más fuerte que un humano, y por supuesto, puede hacer daño. Pero aquí parece que estos gorilas son más curiosos que nunca y están encima de este fotógrafo. 15. Un leopardo entra en una casa en Nepal. Un leopardo salvaje adulto no es algo que te gustaría ver en tu casa por la mañana, pero esta gente en Nepal se sorprendió cuando encontró uno. El magnífico animal podría haber entrado en la ciudad desde el bosque y corrió sin rumbo durante unos 5 o 10 minutos, creando pánico hasta que se refugió en un baño. El leopardo fue rescatado más tarde por funcionarios forestales. 14. Atraparon un tiburón tigre de 4 metros. Cuando uno sale a pescar en aguas profundas, puede tener suerte y capturar algunos peces como el marlín. Pero no esperarías capturar un tiburón tigre adulto, ¿verdad? Mira a estos chicos que estaban pescando en aguas de las Bahamas. Después de capturar un pargo amarillo, pensaron que era su día de suerte, pero un pequeño tiburón de arrecife se apoderó de su captura, y cuando intentaron enrollar, se vieron sorprendidos por otro enorme tiburón tigre de 4 metros que intentaba apoderarse también de su presa. Esta es una pesca que recordarán toda su vida. 13. El gorila gruñón rompe el cristal. Uno de los encuentros de animales más aterradores con niños ocurrió en el zoológico Henry Dorley, de Omaha. Como puedes ver, estos dos gorilas están teniendo un mal día. La pelea no sirvió para calmar su agresividad, y de repente uno de los gorilas se vuelve loco y carga contra el cristal golpeándolo con todas sus fuerzas. Ese gorila era un gran animal que asustó a los niños. El cristal se rompió, pero no en su totalidad. 12. Auto de ataque grizzly. Aquí hay algo que no sucede a menudo. Aunque si estás conduciendo a través del Parque Nacional Yellowstone, lo más probable es que experimentes algún tipo de encuentro con animales. Cuando esta familia viajaba por el parque, un oso pardo saltó sobre el auto. Lo más probable es que el oso estuviera buscando comida. Pero los animales salvajes son impredecibles, y quién sabe, podrían haberse enfadado al ver estos tipos invadiendo su territorio. 11. El bebé elefante quiere un poco de amor. No todos los encuentros con animales pueden ser aterradores. Mira este adorable momento en el que esta turista se enteró de lo que es el amor de los elefantes, y al parecer, viene en gran tamaño. Esta pequeña cría del reino de las orquídeas de Chai Lai, en el norte de Tailandia, está tan enamorada de esta mujer que no puede evitar asfixiarla con su cariño y quiere sentarse en su regazo. Por lo visto, los bebés son bebés, y hasta una cría de elefante no sabe realmente su tamaño y quiere un poco de cariño. ¿No es eso dulce? 10. El guepardo posa para ser fotografiado. Fotografiar animales salvajes en un parque de safari como Masai Marah, en Kenia, no es un gran problema, sobre todo porque se está a salvo dentro de un vehículo. Sin embargo, este turista experimenta un encuentro cercano cuando un guepardo decide enfrentarse a él cara a cara. Quizás estaba tan molesto con los turistas que intentaban conseguir esa gran foto que decidió ayudarles y posar encima del vehículo. Esto debió ser aterrador y sorprendente a la vez, porque está en modo de foto de portada y no parece amenazante en lo absoluto. 9. El leopardo del Himalaya interactúa con la población local. En uno de los encuentros más sorprendentes con animales salvajes, un leopardo salvaje del Himalaya se adentró en la carretera de Kulu, en Imachal Pradesh, India. Parece que el animal se ha acostumbrado a los humanos en la carretera y ha venido a buscar comida. Ahora bien, no es bueno que los animales salvajes dependan de los humanos para alimentarse, pero el leopardo se aferra a extraños de forma juguetona sin suponer una amenaza de ningún tipo. Afortunadamente, nadie resultó herido y el leopardo se alejó hacia el bosque. 8. El rinoceronte persigue a un hombre en un árbol. Vale, ahora no sé si reírme o sentir pena por este tipo que es entrenador de elefantes en el Parque Nacional de Kassiranga en Assam, India. Kassiranga es uno de los pocos lugares del mundo que albergan varios centenares de rinocerontes bajo una estricta política de protección, y este tipo se lleva un susto cuando una madre rinoceronte y una cría se le acercan. 7. Sorpresa de la ballena jorobada. Las excursiones por el océano pueden ser increíbles, especialmente cuando se trata de zonas frecuentadas por delfines, orcas y ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son criaturas locas a las que les encanta sorprender a los turistas saltando fuera del agua. Como aquí, que sorprendieron a un barco lleno de turistas saltando de la nada a una distancia muy corta del barco. 6. Una ballena salva a un buceador. Nada puede superar la coincidencia que se ve en este video, en el que la bióloga marina Nan Hauser, mientras hacía snorkel en el Pacífico Sur, se llevó el susto de su vida. Una gigantesca ballena jorobada no se apartaba de su lado, y no dejaba de darle codazos para intentar meterla debajo de su aleta pectoral. Una vez que salió a la superficie y fue recogida por sus colegas, vio con horror a un enorme tiburón tigre siendo golpeado por otra ballena. 5. La llama escupe al niño. A este niño definitivamente no le gustará su primer encuentro con una llama, solo hay que ver lo que pasa. Tan pronto como empieza a acercarse a la llama que parece amistosa, éste escupe en la cara del niño. Eso fue desagradable, ¿no? 4. Avestruz persiguiendo a un ciclista. Cuando vayas a toda velocidad en auto, te perseguirá un policía. Pero cuando vayas en una carretera ciclista atravesando a toda velocidad el territorio de los animales, esto es lo que te conseguirás. Un policía con plumas. Un avestruz, nada menos corriendo detrás de ti. Esto es lo más divertido que verás hoy. 3. El tigre persigue a los ciclistas. Hablando de avestruces que persiguen a los ciclistas, dos hombres en bicicleta se llevaron el susto de su vida cuando atravesaban el Parque Nacional Rattenburg en la India. Un tigre salió de la maleza y los persiguió durante una distancia increíble hasta que se rindió. ¡Fue una locura! 2. Ataque al sello. No vas a creer lo que ocurre en este video, y uno se pregunta por qué esta familia permitió que esta niña se sentara en el borde del agua. Incluso antes de que ella vaya a sentarse, se puede ver como una foca salvaje se cierne sobre el agua. En cuanto se sienta, la foca salta y la arrastra hacia el agua. Por suerte su padre salta al agua y la salva. Uno se estremece al pensar lo que podría haber pasado. ¿Cuándo aprenderán los turistas? 1. Pancho el extorsionista león marino. El león marino Pancho es una leyenda viva y el jefe del Cabo San Lucas, México, un famoso destino frecuentado por los turistas. La zona es frecuentada por los leones marinos, pero es Pancho quien es una celebridad y una especie de mafioso que suele subirse a los barcos de pesca exigiendo su parte de la comida. ¿No fue un viaje increíble? Cuéntanos qué te ha parecido este video y no olvides hacer clic en la notificación y suscribirte a este canal.